Señora, le prometimos que tenemos un paparaseo. ¿Dónde? Dos amores y un camino. Es Javier Acevedo, que parece que vuelve el amor a su vida. Queremos que aguarde. Después comentamos todo lo que pasamos con ese que se enamoró. ¡Qué lindo! ¿Por qué yo no? ¿Le durará? Ay, no sé. Yo no soy esa que tú te creías. Señora, con Felipe. No. A escondidas tengo que amarte. A escondidas como un cubano. Le tengo muy buena onda, Felipe. Un amigo. Con quien esté. Ah, no. Yo no voy a hablar de la que te ve Felipe más. Con el amor no se sabe. Decreto a voces. Pero eso a ti, eso a ti que va a importarte. Señora, ponga mucha atención porque la FEM Fatal chilena Javier Acevedo la hizo otra vez. ¿Recuerda usted el triángulo amoroso entre Cata Pulido, la Javierita y el mismo ex de ambas, Felipe? Bien, le cuento que después de toda esa historia, la guapa Rusia hace un par de semanas negó todo tipo de vínculo con ambos involucrados. Si no recuerda, ponga mucha atención. ¿Qué es la polémica que hice con Felipe? ¿Todo bien? ¿Tu corazón soltero? Ah, no. Te pasaba pistado. Muy fome. Ya nada con Felipe. No, estoy loco, no. Ah, no. Si yo no voy a hablar de la que te ve Felipe más. Ya verás, traicionera. ¡Qué decidida y tan linda que te veías ese día, Javierita! Si cualquiera podría haber pensado que tu relación con Felipe terminó de lo peor. Pero mire con quién la pillamos otra vez. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo... Vienen saliendo juntos, Javiera se ve, Felipe, ¿cómo están? Con esto podemos confirmar que volvieron. Javiera ya ha dicho que habían terminado. ¿Me puedes decir si sí o no? Claro. Es que ustedes están en un evento, los venimos, los encontramos, de casualidad. Javiera, ¿nos puedes decir algo tú? No, sí, pero igual. ¿Nos puedes decir algo tú? ¿Volvieron? Me forma bueno, me forma como le doy. Tenemos imágenes de ayer de ustedes dos besantes. Es la mejor mezcla. ¿No nos vas a hablar, Javiera? Pero ¿cómo es la cosa, Javierita? Primero dices que no quieres saber más de él. Y ahora, te vemos de lo más coquetona con el galán. Esto no puede ser. Me lo encuentro 20 veces. Y lo saludo y tengo la mejor de la onda. No soy rencorosa. No eres rencorosa. No, para nada. Le tengo muy buena onda a Felipe, un amigo. Dios chico de mi barrio. Ay, Javierita, resulta un poco difícil creerte después de verte tan cocoroca con él. Este amor que sentimos es aún como un niño y no debe morir. Es preciso volver a enfrentar. Es preciso volver. Dos mujeres, un camino. Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Las imágenes hablan por sí solas. ¿Para qué seguir negándolo? Parece que nunca has terminado el vínculo con el hombre de la discordia. Algo debe tener. Pero ¿valió la pena traicionar a tu amiga por este hombre? Cuando ella apareció. Yo era tan feliz con ella.